Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará ¡Ah! Del libro La poesía y yo, Balbucear Balbucear, cuando ya no queda otro camino Balbucear, aunque poco de a poco ir diciendo Primero... No se escucha No hay micro Sí, al micro, sí se escucha Sí, sí se escucha Claro Un poquito más cerca Un poquito más cerca Porque aquí no se ha ido al micro Balbucear, Balbucear, cuando ya no queda otro camino Balbucear, aunque poco de a poco ir diciendo Primero una palabra solitaria Después de la palabra vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo que nos recuerden la palabra Temblando, llorando, llenos de miedo no dejar de decir Me fui cayendo y por una artimaña del destino me veía caer Perdón Me fui cayendo y por una artimaña del destino me veía caer A veces iba cayendo como la nieve lentamente Más que caer, el verdadero juego era volar Olímpico hielo algodonoso me posaba sobre las almas Y en la oscura pasión de los encuentros un instante era yo Luego, otra cosa A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer Piedra, granizo serpenteante caía sin parar Calor endurecido, vértigo de llegar al final, atravesaba todos los confines Bestia condenada a morir, atravesaba el alma Fui libre todo lo que quise De tanta libertad me fui llenando las manos y los ojos de violentas miserias La soledad y el hambre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaban a libertad Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera Libertad, inútil libertad Y mordía una vez más ese vacío y salía a la calle Y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio Alguna tarde morirás Muerto, yo los miraba entontecidos sin comprender Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas Como nunca nadie me había visto Y se gritaban unos a otros La libertad vivía en él La libertad ha muerto Bravo Bueno, ven que la gente va llegando Que es muy temprano A ver, Virginia tiene que leer, ¿qué te lo lees? El verdadero viaje Va, dale Pero vos sabés que lo tienes que leer entre dos Bueno, va, Virginia va a leer un poema largo Si vemos que no le da el aliento la reemplazamos en la mitad El verdadero viaje Cuidado Cuidado Estamos a punto de naufragar Os habéis creído que en trasatlántico poderoso navegábamos Y sin embargo os digo Mi vida es una pequeña balsa enamorada Veo surgir entre las sombras Una luz que nadie apagará Formada de versos y perfumes Como vientos insondables Como una catarata de carne abandonada Que por fin encuentra su reinado Reinado de nubes De antiguas fragancias Y de fragancias inconcebibles Pequeñas balsas enamoradas Siempre a punto de naufragar Por ahora Toda pasión será remar Hasta alcanzar el poema en ese movimiento Remad Hasta quedar sin fuerzas Y ahí Comprenderéis el motivo de mi pasión Iremos por los más bellos ríos Y con el tiempo Nos animaremos A los grandes océanos A la belleza de las borrascas en el mar Y siempre iremos temerosos de desaparecer Pequeños En esa inmensidad que nos rodea Saber nadar o ser grandiosos No servirá de nada Para llegar Tendremos que mantener la balsa a flote Y nosotros mantenernos encima de la balsa Eso Todo el misterio Un día La balsa se partirá en mil fragmentos Y cada uno Tendrá que aprender a sostenerse En pequeños maderos Si es posible el poema Es posible la vida Remad Abonizad remando Hasta sentir Que solo es imposible Quedad sin fuerzas Mirad como otros reman Y yo mismo remo Con las manos ensangrentadas Por el esfuerzo Sin descansar Hasta encontrar en ese movimiento El poema Y cada uno tendrá Su pequeña balsa enamorada Ojo, eh Dueño de su vida y de su muerte Puede tenderse en la balsa para siempre No remar más Y dejar que las aguas Lo lleven por doquier Y algún otro remando Desesperadamente Al verlo Escribirá un poema Remar en cualquier dirección Tampoco sirve La tierra que promete la poesía Siempre es la misma ¿Se llega o no se llega? Ella necesita reyes Centauros Solo se deja sembrar Por revolucionarios Y fanáticos Por hombres Que en su tierra Construyen Su casa Y su familia Sus grandes ilusiones El que repita lo hecho Jamás La encontrará Remad Como en el amor ¿No? Como en el amor Cuando querés repetir Con un nuevo amor Lo que hiciste cuando llegó amor Lo perdés Remad Para llegar a esa tierra Como nadie ha remado Y os serán ofrecidos A vuestra llegada Manjares que no fueron ofrecidos A nadie Y en las noches de desilusión Cuando nada es posible En esa oscuridad Pedid a los mayores Que os cuenten De los grandes navegantes Sus antiguas hazañas En pequeños barquitos de papel Cada trecho recorrido Tendrá sus peligros Nada será fácil Para el poeta Vendrá el amor Vendrá el amor Y habrá que enamorarse Hasta sentir Que la carne temblando Es un poema Y así llegará La inolvidable noche Donde por un instante Esa pasión Será la poesía Frente a la duda No dejar de remar Tomar en nuestros brazos Fortalecidos como garras Por la crueldad del ejercicio A la persona amada Y seguir remando Si es necesario Con los dientes Con el tiempo Ella también Hará ejercicio con nosotros Después de a dos De a tres De a todos Rota la inmensidad De lo único Vendrá la muerte Y no valdrá ninguna valentía Porque ella Se jacta De haber matado A todos los valientes En el primer encuentro ¿Qué? ¿Con coma? Porque ella Se jacta De haber matado A todos los valientes En el primer encuentro Porque ella Se jacta De haber matado A todos los valientes En el primer encuentro Y tampoco valdrá Ninguna cobardía Porque ella Mata Todo lo que huye Para encontrarse Con la muerte Se necesita Haber aprendido Algo del amor Ni huir Ni arremeter Contra nada Aprender a conversar Tranquilamente Eso Enseña el amor Cuando ella Se acerque Y venga Por nosotros Con su mirada Inmensa Como ella misma Es inmensa Dejarla acercar Hasta que escuche Nuestra respiración Entrecortada Por el encuentro Y ella Enternecida Como es su Costumbre Nos tenderá La mano Para que acompañemos A vuestra majestad Al inmutable Reino del silencio Ahí Cuando entregarse Es lo más fácil Mirarla En los ojos La inmensidad Que le pertenece Y decirle Entre dientes Amada muerte Mi enamorada Escribiré Escribiré Tu nombre En todas Las paredes Besaré Sin temor Tus labios Como nunca Ningún hombre Lo ha hecho Y te amaré Verás Entre la sangre En las grandes Catástrofes Y también Te amaré Cuando un blanco Capullo Reina En tu corazón La gran emoción Que recorre Su manto Negro Por encontrarse En un poema Hace de la muerte Una mujer Ella También Terminará Remando Tranquilamente Hasta la orilla Y compartirá Mi pan Y mis amores Y volará Por las noches Para cobijar En su seno A los que ya Dejaron De remar Y volverá Para encontrarse Conmigo Y contarme Sus hazañas Como si cada vez Fuera la primera Volveré a respirar Como respiran Los atletas Y por haberlo Aprendido De ella La miraré Enternecido Y le diré Mi muerte Enamorada Y ella Será feliz Después Hay que seguir Remando Y ya nos Preguntarán Y nosotros Diremos Hemos estado Con el amor Y hemos estado También Con la muerte Al principio No nos creerán Dirán Que para el hombre Es imposible Nos pedirán Pruebas Nosotros Les mostraremos Como si fuera El cielo Algunos poemas Y conseguiremos Con este gesto Que llegue Hasta nosotros El tiempo De la burla Grandes Grandes Embarcaciones Que nada Buscan Porque creen Tener Pasarán Una y otra Vez A nuestro lado Tratando De hundir Con sus juegos Nuestra pequeña Balsa Enamorada Nos llamarán Desde sus lujosas Embarcaciones Con los nombres Con los que se nombran Los desperdicios Poetas Locos Asesinos Y en la algarabía Estúpida De sus juegos Todo será posible Nos tirarán Algunas piedras Y se dirán Nada Los ofenden Y enfurecidos Nos gritarán Pelead Cobardes Defendeos Y después De mil veces Y otras mil Con los ojos Desorbitados Por el cansancio Y también Por la sorpresa De ver Nuestra pequeña Balsa Enamorada Siguiendo Su camino Y nosotros Tranquilamente Sobre ella Remando Después De haber Atravesado Ilesos El camino De la burla Vendrá Os aseguro El tiempo Del oro Aburridos De sus propias Risas Querrán Jugar A nuestro juego ¿Cuánto Cuesta Esa madera A punto De pudrirse Que usáis De embarcación Y ¿Cuánto Vuestra vida? ¿Cuánto Esas viejas Cartas De navegación Y cuánto Esos poemas? Cuestan Señor Lo que le cuesta A un hombre Dejar De pertenecerse Y entregarse Al poema ¿Cuánto Dinero Cuesta eso? Todo Y ninguno Tal vez Su propia vida ¿Cuánto Dinero Cuesta Mi vida Entonces? Todo Y ninguno Su vida Son palabras Como todas Las vidas Y eso Tengo entendido Vale nada ¿Y cuánto Dinero cuesta Pensar así? Todo Y ninguno Más bien Hay que sumergirse Remar Y no esperar Nada Eso cuesta Sumergirse Sumergirse Y no esperar Nada En las tinieblas Hacia otra Oscuridad Mayor El poema Una vez Enamorados El amor Y la muerte Y rechazados El oro Y la burla Por impuros Vendrá Y de ninguna parte Porque ella vivió Siempre en nosotros La locura El peor El peor Vista Por ser Ley de su destino La sorpresa Y no viene Por ninguna pelea Porque trae el deseo De trabar Amistad Con el poeta Y cuando llega Nos dice Entre susurros Que su mundo Y el mundo De la poesía Son el mismo mundo Frente a la duda Hay que seguir Remando Informes Se deja Moldear Por nuestras Palabras Y al tiempo Ella también Tiene su Grandeza Yo soy Del amor Nos dice Ese desenfreno Y la pasión Eterna De la muerte Tengo por costumbre Despreciar El oro Y sin embargo Las ansias Por matar Que generan Sus leyes Están Intoxicadas De locura Ahí Ella Y la poesía Se parecen A instantes Antes de juntarse En nuestra mirada Como si fuese En una sola cosa La poesía Vieja Loba De mar Rema Un trecho Con nosotros Para mostrarnos Que la locura Desde que llegó Permanece En el mismo Rincón De la pequeña Balsa Sin remar Recordando Todo el tiempo Su pasado Contentos De haber Comprendido La diferencia Encerramos A la locura En un poema Y seguimos Remando Hasta que Un día Convencidos De su torpeza Para la navegación Se la entregamos Al amor Y a la muerte Para que la locura Aprenda Volar Esto era un recital De primavera ¿No? Creo Así lo hicimos Bueno Yo le quiero decir Que la primavera Es la estación Cuando la primavera Es primavera No está primavera Cuando la primavera Es primavera Cantan los pajaritos Floricen las flores Ahí está el solecito Que es en los jazmines Y en el mar La primavera Es la estación Donde hay Más Matrimonios Que se separan Y más suicidios ¿Eh doctor? ¿Saben por qué? Hay una obra de teatro Que se llama La que se suicida En el primavera ¿Cómo? La obra de teatro No, yo no sabía Ni una conocida ¿De qué? ¿De qué? No 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 Es por el Es por el El calentamiento De las perdón ¿No? Es decir El mismo Influjo Que te lleva a amar Y a conocer nuevas relaciones Es el que te lleva al suicidio Es el mismo ¿No? La misma apertura ¿No? El El suicida Es una persona No del todo buena ¿Eh? Es un poco malo ¿No? Entonces El que ve Ve la primavera Y dice Todo tan hermoso Y yo aquí Solo ¿Eh? Le echa la culpa De la soledad A la primavera Y después Eso del suicidio Se entiende Más o menos Y dice Las separaciones son Porque en la primavera Todas las mujeres Y todos los hombres Sienten que se enamoran De alguien distinto A su mujer A su hombre Lo normal Por consejo médico Sería Darse cuenta Que estamos en primavera Y no divorciarse Para casarse Con otra mujer O con otro hombre La primavera que viene Si no nos resuelvo Esta primavera Me va a pasar lo mismo Del libro La mujer y yo Era bastante elegante Cuando era joven ¿Eh? Flaco Lo sigue siendo ¿Cómo? Lo sigue siendo Sí, bueno Pero De algunas partes Pero te lo hago Bueno Dormíamos tranquilamente Perdón por la Por la primavera Dormíamos tranquilamente Cuando ella Se levantó Sobresaltada Y me dijo Hoy Quiero tener Una aventura Vivir lo no vivido Amar lo inexistente Y ya sé Que son las 3 de la mañana Pero quiero andar Un camino nuevo Donde no quede Un solo rastro de mí Así Que por favor Escúchame Y no es que a mí Exactamente Me guste dormir de noche Pero estaba dormido Soñando tonos Del ocre Sobre el negro Primero tuve ganas De decirle Déjame de joder O bien Indiferente Te parece poca aventura Vivir al lado mío Pero le dije Dulcemente Haciendo gala Del calculado Haciendo gala Del uso calculado De mi serena voz Cuando pronuncio Las vocales Oh Dios Portadora del dolor Te escucho Soy esa oreja Invencible Habla Di al viento Lo que será del viento Y nadie escuchará Ella tímidamente Recogió La ofrenda Y preguntó Entonces ¿Puedo hablar? Decir lo que me pasa Por la mente Sin convenciones Sin moral Sin castigos Bueno Le dije Límites Hay siempre A fin de meme Tiene que pagar Y ella se desmayó Por primera vez En su vida Aunque por poco tiempo Luego se despertó Y preguntaba Ansiosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada Le contesté Tuviste un orgasmo Magistral Antes de desmayarte Te retorcías Y saltabas ¿Pero qué está diciendo? ¿Que yo me retorcía? No Le dije Estoy diciendo Que tuviste un orgasmo Y era hermoso Ver cómo se descomponía Tu bello rostro Con el goce ¿Mi bello qué? ¿Pero qué está diciendo? Tu bello rostro Amor mío Tu bello rostro Esa belleza Donde renace Cada vez el goce En ese momento Ella dijo Te amo Cuando mi belleza Reina en ti Te amo Y no era para menos Esas palabras Que le había dicho Antes eran todas De la poesía Te amo Decía ella Mientras se desnudaba Hoy haré de ti Amado Mujer y bestia Alondra Te deja de volar Porque llega al mar Gacela Que escapa Sin escapar Y se la come el viento Leopardo Seducido Por las luces Del estallido De la pólvora Que lo matará Te haré Mi amado Te haré Algo avergonzado La interrumpí Le dije ¿Para qué tanto? Y ella me respondió Con una pregunta ¿Amas a otra mujer? Eso es lo que pasa Y entonces Desesperado Al borde del abismo Decidí darle Lo que ella pedía Cuando le dije Sí Estoy enamorado De otra mujer Y ella Nunca dejaría De sorprenderme Me gustaría Conocerla Dijo Y se quedó dormida A la mañana siguiente Al desayuno Antes de ir a los trabajos Me besó A la mañana siguiente Y me dijo Qué aventura Que tuvimos anoche Querido Qué aventura ¡Bravo! ¡Bravo! Por favor El número 9 Del libro La mujer y yo Un día Le confesé Que estaba triste Que un dolor Proveniente del alma Me dolía Unzante en el costado Ella me miró Con incredulidad No podía entender Que a mí También Me pasaran esas cosas Y además El dolor Se detuvo Para escucharla Cuando con algo De rabia Dijo Justo ahora Se te ocurre Enfermarte Con las cuentas Impagas La casa Hipotecada Y yo Querido Aún Insatisfecha Yo Tomándome El corazón Con ambas manos Para que no saliera Corriendo De mi pecho Le dije Suspirando Insatisfecha ¿De qué? Y ella Rápidamente Dijo Dinero Y sexo Eso está bien Al lado tuyo Pero yo Quiero luchar Por mi libertad Quiero furjar Un mundo Sin sexo Y sin dinero ¿Entiendes Querido? Sexo y dinero Tiene todo el mundo Pero ya Nadie Tiene libertad Así Que sin medir Las consecuencias Desde hoy Mismo Me declaro Libertad Aquí En mi casa Delante De mis seres Queridos Rompo Las cadenas Que hasta hoy Me ataban Al mundo Y tomo Los caminos Del poema Yo estaba Emocionado Pero confuso La declaración De su libertad Era algo Que yo estaba Pensando Pero hablarme De esa manera Justo en el centro Del dolor No me gustó Su modo De liberarse Y al pensar En otras mujeres No tuve Más dolor Y me di cuenta Que era capaz De sufrir Del corazón Con la intención De esclavizarla Su libertad Me había Devuelto El corazón Amores Pero no está Por ahí Y hay un polvo Para la verdad Que esté σηg權 De sufrir Y De sufrir ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Sí? ¿Quién lees? ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Qué bonita? Bueno, tienes muchos poemas Este y este Que habla de nosotros Habla de nosotros Amores perdidos Pusieron en la invitación Yo me estoy por cumplir 80 años No, eso no me ponen, ¿no? Me da vergüenza No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Que solo aparecen Para enfrentarse con la muerte Vivir Vivir en el deseo Sin hambre, sin sueño Invencibles en nuestro Empecinamiento de vivir Y así Comenzamos cada día Ciegos amantes del sol Pero también Enloquecidos amantes de la lluvia Y nos dejamos llevar Por el viento de los huracanes Y nunca necesitamos Volver a ningún sitio Porque de ningún sitio Somos o hemos partido La vida nos entra por los ojos Casi siempre Y nos burlamos de todo lo que nos circunda Sin otra razón que estas crueles lágrimas Que no pensamos derramar Que no pensamos ofrecer a ningún Dios Porque nosotros somos dioses Porque nosotros somos dioses En nuestra burla Y ni siquiera ambicionamos morir Porque de alguna manera Ya hemos muerto Somos la noche quieta La noche que no se ve Ni en los sueños La noche partida Despedazada Abierta Cuando partimos Detrás de nosotros Las arenas movedizas Se lo tragan todo Es para no vernos partir Que la noche se alumbra de dolor Viejos del mar Nos llaman Y ninguno de nosotros Ha conocido el mar Nuestra penumbra es clara El manantial que nos abraza Es el suburbio del desierto Más adentro imposible Más perdidos que nosotros Más sumergidos en la nada de nada Imposible Llegamos a lo más profundo Sin hacer movimientos Hacemos el amor Prolongando nuestras frases Hasta el paroxismo Nadie se resiste a nuestra manera de gozar Por eso Quieren eliminarnos La obra del teatro se llama Prohibido suicidarse en primavera Y es de Alejandro Casona El tipo por lo menos sabía Que en primavera Conpecían los suicidios Este libro Me hago El poema ese En 1995 95, 2005, 2005 20 años Que era muy joven yo Pero ahora me sirve el poema ese Ahora habla de mí Habla de mis años Ese es el valor de la poesía El otro día estuve mirando Me llevé de acá Que estaba por la de la pared El guernica Que asimiló Virginia Que ella El reprodujo Me lo llevé a la consulta Al despacho Y lo estoy mirando Todo Permanentemente Y yo le digo ¿Sabes lo que descubrí? Que Picasso Quiso pintar Va Intentó pintar El asunto del guernica ¿No? ¿No es cierto? Y con toda su fe Con todo su Pero Lo que pintó Y lo que está pasando Ahora está pasando 30 años después De que él pintó el cuadro 35 Pintó La época actual Pintó El despedazamiento Actual ¿No? Pintó Que nadie Cree en nadie Que nadie Tiene confianza en nadie Ahí está en el cuadro Y yo le digo Mira vos Lo que es el arte ¿No? Él pintó Hace muchos años Y pintó Una realidad Los aviones Que despedazaban A la gente ¿No? Vale Nada Vos lo mirás Lo mirás El cuadro Y descubrís Que es el momento actual Que somos nosotros Que somos nosotros Derrotos Despedazados Ahí Ahí Yo cierro Los recitales Siempre diciendo Cuando envejezca Cuando mi piel Se caiga Porque soy incapaz De sostenerla Entonces Mi palabra Levantará la voz Agonizando El canto Se hace más fuerte Que viviendo Claro Parece que lo que vi ayer No Lo que vi hace 25 años ¿No? Pero recién lo uso ahora ¿Eh? Bueno Había que Que Como se llama Por favor Vení Alguien que ya Viene a decir Pero Esto Después lo publicas En tu Facebook Y te preguntas ¿Hace falta pedir perdón? Después publicas Estos poemas De los siguientes Dale Ah De actualidad Por ahí hace falta ¿No? A ver Uno Escribir un soneto Para un indio Es cosa fácil Pongo aquí Una injusticia Aquí pongo Una burla Pongo las tumbas Violadas De mis antepasados Y para terminar Esta cuarteta Una niña vejada Un soneto No es cosa complicada Para un indio Puntuando Tengo la humillación De cinco siglos En la mitad Precisa Del que hacer Estos versos Y ahora Para hacer el espacio Dejo caer el oro Y así empieza El final De estos comienzos Por eso pongo aquí El peso duro De la carne Nuestros muertos Al defender Tierra arrebatada El cuerpo De la fertilidad De nuestra tierra El humus Encantado Que hace vivir Al indio Esa flor Siempre viva Clavada En las Américas Dos Esta vez Soy el indio Que no hará la guerra Esta vez Soy el indio Que no someterán Esta vez Soy el indio Que habla las palabras Esta vez Soy el indio Que se libera En versos No veis Que ya no quedan Puñales en mis ojos Ni lanzas Ni lanzas a caballo Corriendo Hacia la muerte No veis Que Cristo Ha caído De los Andes Que ya no quedan En mis ojos Plegarias Esta vez Soy el indio Que viene Del futuro No tengo Tesoros Que guardar Ni templos Ni mujeres Enamoradas Ni tierras Fértiles No haré La guerra Ni el amor Ni escaparé Cobarde Provengo De sumergidas Atlántidas Del verbo Soy el indio Poeta Esa Civilización Imposible Tres Y soy americano Y soy de América Mi voz Es una voz americana Mis lujurias Mis locas ambiciones De volar Son americanas Y Madrid Mi querida Mis pequeños Huérfanos Parisinos No es Europa Ni lo será En mil años Madrid Es trozo central Del gran diamante Americano La lengua Que genera Un don Que la supera La increíble Madre Que se quedó Sin dueño Y se deja Llevar Tranquilamente Por sus hijos El tiempo No es el ser Pero el ser No puede ser Fuera del tiempo Y tiempo Es una lengua Una escritura Yo soy De piedra El indio americano Que no mató España En la conquista Vengo de un cielo Cálido Sin dioses De una llanura Fértil Casi sin límites Soy el sangrante Y hablador guaraní La pura lágrima Límpida del maya El surco abierto Con firmeza Por el inca La tristeza Infinita De lo que no muere Soy el árbol La fruta El oro La pérfida esmeralda Plata Descuartizada Sangriento Cobre Ametrallado Montañas Y mujeres Saqueadas En nombre De Dios Soy de América El verbo La pluma Diferente Indígena Y galáctico Histórico Y superfluo Granítica Presencia Y el de los tiempos Impresionado Alejandro Ríos Saluda desde México Hola ¿Qué tal querido? Bendita Balusca Ya les conté La historia De estos Fuebas De los indios Hubo un congreso Mapuche En el sur De Argentina De donde eran los mapuche Eran chilenos Y estaban ahí Entre Chile Y el ton lupo El gran ton lupo Grande, grande ¿Eh? Ton lupo Se llevó estos poemas Y se los recitó La convención Y el canciller máximo Digo ¿De qué tribu se seguía? Y cuando Galander Le dijo No No salió nunca De Buenos Aires Exagero un poco Yo había salido De Buenos Aires ¿De qué tribu es ese indio? Quiere decir Que la poesía Tiene ese don ¿No? Porque la gente cree Que tiene que escribir De lo que le pasa No Tiene que escribir El mundo El mundo le pertenece En cambio Muchos poetas Prefieren quedarse Con su vida Y contar Las tonterías De su vida Eso está bien Pero cuando Las tonterías De mi vida Son las tonterías Del mundo entero Entonces Está bien contar Eso Pero si no Es una tontería ¿No es cierto? Pues Vamos a condenar A los malos poetas ¿Eh? Pero los indios Son interesantes ¿No? Porque ¿Cómo? A los indios Los derrotaron Pero nunca los sometieron Los pudieron No, no Los pudieron vencer Pero no esclavizar No Conocer la historia De los ocho Que trajeron Para esclavizar ¿No? Acá España España encontró La beta dispensada Con tanto indio Que había allá Los traía acá Esclavos Como hicieron Con onel ¿Vos sabés qué? Se murieron En cuclillas Sentados Sin obedecer Sin trabajar Sin meditar Sin comer Antes de esclavizarse No te vas a creer Que lo inventé Yo de Por favor Yo hablo De la soberbia Del indio americano No sé dónde En qué poema Pero hablo de eso A ver Yo lo encuentro No, pero no es alguien Sí, sí Ah, sí, mirá Hoy quiero hablar De la soberbia Del indio americano Lágrima Que para pedir piedad No ha sido derramada Hoy quisiera ser yo El que a escribir Llore ese pedido Cuando los salvajes recuerdos De mi vida me detienen Cualquiera de los jefes Diría sabiamente Que si hay una lágrima Todavía escondida Una lágrima guardada Durante cinco siglos Pequeña lágrima Que todavía es nuestra Si esa lágrima existe Debe quedarse donde está Allí Guardada Escondida Esperando el momento Esperando los truenos La expansión de la selva Esa perla del alma Esa lágrima nuestra Debe esperar del alba Antes de derramarse Los gritos Enloquecidos De Dios Arrepentidos Vamos Sí, yo quiero asegurar Que soy cristiano Lo que pasa es que soy Un cristiano Verdadero Lucho contra las injusticias Cristiano de Jesucristo Soy ¿No? Vale ¿Cómo? Cristiano de Cristo No viene El cristiano No viene de Cristo Sí, de Cristóbal Colón No, digo que Por ejemplo Hay una Una frase Que forja parte De mi carácter Y de mi manera De pensar Que dice Haz bien Sin mirar a quien Es una frase De cristianismo Sí Y a mí Me viene Como a ir al dedo Porque Hay una inteligencia En la frase ¿No? El que gana Es el que hace bien Aquel a cual le hacese bien Gana poco El que gana verdaderamente Es el que hace bien Bueno Yo llevo siempre Todo Hasta las últimas Consecuencias Si te encuentro A la mañana Pedro Y te regalo 200 euros Ponele la firma Que después voy a jugar Al casino Y gano Por la buena acción Por haber dado Sin preguntar A quien le daba No Me he beneficiado Es difícil pensar así La gente tiene muchos prejuicios Que están los negros Que bajitos Que los rubios Que a este no Que a aquel tampoco Cuando somos todos seres humanos También las mujeres ¿Eh? El Papa Francisco También es ¿Cómo? El Papa Francisco También es El Papa Francisco Sí Es interesante El señor Porque el otro día Le estaba explicando A Olguita Mirá Le digo Hay que tener en cuenta Que este hombre Es la cabeza visible De la iglesia Vamos a decir Lo que es para ellos ¿No? ¿No cierto? El representante de Dios Sobre la tierra El tipo Es buenísimo Pensándolo así Te das cuenta ¿No? Siendo la cabeza De la iglesia católica Te das cuenta Que el tipo Es un genio Realmente Un genio Realmente No A mi me encanta Me encanta Bueno A mi me encanta Todo lo que está bien hecho ¿No? Sí Pues Una anécdota Un poco negativa Con El espíritu en salud pública ¿Cómo? Martín No Que estaba pensando Que construyeron en Chile Un hospital Importante Y no acudían Los indígenas Para nada Al cabo de meses Se dieron cuenta Que utilizaban Un medio de transporte De traslado Y de vida Al caballo Y no había Y no había Un colocado En madera Para Alganchar Las cinchas ¿No? San Martín El escritor Ha llegado A Uyende De salud pública Un médico Y se dio cuenta En una visita Que hizo al hospital Que no iba nadie Porque no tenían Donde dejar Los caballos Que se dio cuenta Que Que cuando iba al hospital Que no había nadie Que los indígenas No iban al hospital Porque No había para Para aparcar El caballo Quería hablar Con la gente Que está en la sala Que no sé Que está en la sala No lo voy a mirar ¿No? Que cura Con medicina Indígena Con medicina antigua Entonces Hay que tener en cuenta Que yo Estaba enfermo Y me curaba Si creían en llamar Si yo no creía En el llamar El llamar Me daba la pastillita En la hierba Y la hierba No me hacía nada Yo tenía que tener Creencia en el llamar ¿No? Quiero decir Que la buena medicina En realidad La practica el médico Que es reconocido Como médico Por el paciente Claro No estas bestias Que vemos Porque perdón Yo soy médico Mi hija es médico A mí Una desgracia A la familia Perdón No Pero somos cultos Yo me acuerdo Cuando Mica estudiaba medicina Y yo Hablábamos un ratito De medicina Y yo enseguida Y le leía un poema De un gran poeta ¿No? Neura Vallejo Para que se le mezclara El asunto De la poesía Y se le mezcló No, pero son terribles Los médicos Además son malos Hace dos días Me contaron la historia De una mujer embarazada A punto de parir Un poquito gorda Es cierto Pero no puede ni caminar No puede ni caminar La señora Entonces Por consejo De Las amigas Diga Anda a la médica Y pedirle ya de baja Porque está por tener el hijo Y no podés caminar Y fue a pedir Que le dieran de baja Y la médica Sabe lo que La médica mujer El machismo es inconsciente La mujer le dijo No quieres ser igual No querés igualdad No querés igualdad Pues andá a trabajar La mandó a trabajar De nuevo Eso sí no es así Vivimos en un mundo Por eso es que yo Aconseco la poesía Ustedes dos Que se está perdiendo Y la poesía Puede unirla para siempre Yo lo que aconsejo Hoy tengo para toda la noche Así que Lo que aconsejo Lo que aconsejo Y no ves todos los libros que tengo Lo que aconsejo ¿Sabes lo que aconsejo yo? Una cosa sencilla, eh Aconsejo Que le sirven una copita de vino A cada integrante Mientras compran el camaleón Mientras Uy Mostrar, mostrar Mostrar, señor No, mostrar, no, señor Vale Necesito brazos Para llevar Brazos Los vinos Hoy vamos a festejar Varios cumpleaños, ¿no? Tres Cruz González Quema Río Y Carlos Fernández En el sentido de las mil caras, ¿no? El camaleón no es ese bicho que se mezcla con lo verde y queda así Sí, cambia de color según la ocasión Sí, cambia de color según la ocasión De camaleón También puede ser el león en la cama La cama Tu corazón ¿Cómo el Dios? Muy bien, muy bien Que va Doctor, este libro tiene una dedicatoria que dice dedico esta esquina atómica al siglo en plena noche ella sigue siendo luz y descansar me parece absurdo en su presencia ella produce luz cuando vibra su cuerpo cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos de volcanes abiertos abro los ojos para verla temblar y ella me enceguece con su luz cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche cuando su cuerpo se detiene violín interminable en infinitas notas imposibles como una música loca de silencio la luz infinita luz se encerece a sí misma al compás de los últimos movimientos de su cuerpo todo es gris como cuando la lluvia te parte el corazón como cuando en invierno las heladas razones del odio en tu cuerpo hacen fracasar todo temblor todo sueño y el gris es más que la soledad más que el silencio como cuando las piedras se defienden de las piedras como cuando la noche estalla de oscuridad y sombras reina la noche y ella todavía es poesía animal de luz bestia del tiempo baila para mí última danza se contornea y salta entre la muerte y la locura sin brúsquedad como danzando entre corales como danzando entre nubes abiertas de plenitud su cuerpo es el amor es el amor que nos lleva más lejos que la muerte amor de amor más imposible aún que la locura amor no sabe nada de la vida es una carne abierta a las palabras más pequeñas amor no reina sobre nada danza sin esperar respuesta como si la vida fuera su compás furtiva entre la espesa niebla donde se pudre el tiempo envuelta en mis palabras crucificada por el amor sonríe abierta como nube partida por el sol yo era inefable hombre de las cavernas buitre feroz sin patria caía con toda mi destreza sobre tu pequeño tiempo muerto entre la niebla y me lo comía bravo aplausos Gracias. Un poema el primero de mayo, de 1981, ¿cuánto hace? ¿Hace dos días, tres? ¿Cuánto hace? Unos periodos más de 40, 48. Dice, hoy también se recuerda, se festeja el Día Internacional del Trabajo. Días para recordar todo lo que no se pudo. Esos días que los muertos vienen en tropel a preguntar por qué se los recuerda. Lágrimas para llorar lo que nunca se tuvo. Caballos locos, yeguas enloquecidas, deslucidos reflejos de la hoguera donde ardieron las brujas. Quieta paloma herida, sosiego entrecortado por la verdad. Paz con las alas rotas. ¿Le conviene? ¿Te convino a la gente? Eh, sí, convino a la gente. Si no le das algo de comer, se va a emborrachar. No sé, ¿te parece que conviene darles comida? No, 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 no. Mejor que no. No, hasta que el Carmen León fue, me vení, vení. Ah, eso, no. No, comida, eh, no, después. Ya no sabía cómo decirlo. No, a ver. ¿Quién se ha llevado el camaleón de aquí? Está mirando. Está más alto. Esa tarea de marketing que ya pueden reservarlo por 50 euros. Vale. Incluso por tarjeta se puede reservar. Yo digo una cosa. Es decir, comprar. Esta vez vendo de verdad. Hice 100 ejemplares. No hice más. No podía. Salía muy caro. 10 en los 10. Entonces lo vendemos y si vendemos los 100 ejemplares hacemos otros 100 ejemplares. va a leer ahora lo que se llama murmuraciones del poeta Carmen Salamón tenemos que reconocer que mira los libros que hace Carmen lo podés abrir no se rompe la única historia de poesía del mundo que hace eso ¿cómo era ese chiste? ese chiste de Jaimito mamá, mamá que no te pases ¿querés frecuente? sí resulta que Jaimito viola a una compañera del colegio del primer grado inferior entonces los juzgan y la mamá sale de abogada defensor entonces el juez lo acusa y el abogado de la acusación acusa que violó a la chica entonces la madre le baja los pantones a Jaimito y ahora dice ¿a usted le parece, señor juez, que con esto? con esto mi hijo va a violar a la chica con esto y entonces Jaimito dice mamá, largás que perdemos el juicio pues por eso murmuraciones del poeta no solo se vive de escribir poesía una que otra una que otra mirada al destino siempre hace bien darse cuenta que la cultura resucita a sus muertos contra lo que nace y también por las dudas nací antes de tiempo lo que deseo me lo darán dentro de unos siglos soy un poeta sin padre y sin madre y no quiero ingresar en ninguna cultura porque fuera de mí la cultura repite viejos vicios canciones olvidadas antiguas no solo no les pasó el psicoanálisis tampoco les pasó la bomba atómica hongo mutilador me deformo al compás de tus radiaciones y en esa mutación se transforma conmigo la poesía deformidad para ella también la sublime abro su pecho y en medio de su blancura estúpida hago estallar una canción de sangre y de petróleo humedecido por el llanto de mil generaciones y no habrá forma que soporte semejante grito tengan cuidado las academias ha llegado el poeta y esta vez el poeta no es un niño desolado que solitario e indefenso busca almas gemelas y escribe poesías porque si no esta vez el poeta tiene claramente odio en su mirada en su mirada tiene ejércitos hombres mujeres millones de palabras en cualquier dirección fuera de toda enciclopedia de noche tumultuosas estrellas como ideas se fragmentan por ser los sentimientos quedan arrinconados paltrechos todo es grandeza puma poeta de la noche descifro mi propio epitafio murió porque murió era una alondra vestigios de una raza fue la piedra y el viento sonora voz arpegios de lo humano entre los soles soy no soy la triste flor que se derrama frente al fuego fruto maduro y sin embargo simiente poderosa muero y me reproduzco y a la vez danzo con pases cósmicos ruidos como de bronces haciéndose pedazos perfiles del tiempo donde mi saber alcanza la dimensión de la carne ubre maligna contagiada de las peores libertades carne en la poesía y en esa ráfaga sin dimensiones primer bajido del hombre contra su propia razón de matar contra su propia razón de vivir grito gutural y deforme contra la propia garganta de la muerte el hombre a sus anchas no se deja medir sin Dios combinando todas las palabras sin encontrarlo librado a su propia suerte a caballo de la poesía sobre los sentidos buscando nuevos horizontes y en el encuentro con lo nuevo la plenitud es el orden de todas las cosas porque lo nuevo cuando tiene la presencia de ser calma la sed y el hambre y los deseos y no se detiene cuando se ensombrecen los rostros más bellos porque la belleza es su movimiento y en ese devenir enloquecido antes de envejecer deja su luz entre las sombras esos días se descansa se come pan se beben naranjas heladas y se sueña la poesía esos días lo puede todo emborracharnos de naranjas heladas hasta que nuestro cuerpo tenga el color de los frutos maduros y las piedras hablen y las gaviotas se hundan silenciosamente en el mar y cuando lo nuevo es inasible poesía por haber tejido su ser entre tus mallas y cuando las ambiciones de lo nuevo son infinitas por haber surgido invisible de tu ser invisible deja también cuando desaparece hombre y a la vez pelino de la noche sobre tus vapores vaporosas pieles de su paso deforme por la vida huella feroz indeleble desgarro multiforme en tu belleza única monstruosidad crecida al amparo de tus senos nevados fuera del alcance de tus límites silvestre y desmedido origen de mi canto tu piel arrancada de su lugar y todavía bella ahora ahora no es un chiste ahora es un chiste sí ya hemos currado un poema más si no es un chiste hola voy a ir un poema a ver sorpresa sorpresa ¿te acordás cuando te quería emocionar y te escribí un poema? sí 47 a medida que me acerco a los 70 años comprendo con lujuria que estoy un poco solo los jóvenes que crecen todo el tiempo y los adultos que tienen problemas de dinero y las bellas mujeres que vivirán al lado mío hasta que la muerte en verdad nos separe están muy ocupadas con sus cosas con su propia vejez que se les viene encima sin prisa pero sin ningún recato así que te lo digo a los 70 años conseguiré quedarme solo sin lazos de amor y de dolor solo atado al mundo que me toca vivir por palabras por versos algo de música algún color desesperado con luz propia pensando así la verdad amor mío ¿a quién no le gustaría envejecer? ¿a mí? me dijo ella a mí no me gustaría envejecer ni sola ni mal acompañada y ya más de mil veces te dije amado mío que envejecen las plantas los muebles el pavimento las armas de guerra pero la mujer el sexo y la alegría no envejecen la sentí tan segura que llegué a pensar que ella de alguna manera me decía podrán envejecer hasta tus versos pero nuestro amor querido no envejecerá aquí estoy yo para sostenerlo y era tan hermosa cuando lo decía que yo la vi diosa y desnuda desnuda y valiente para mí y ahí fue cuando no tuve miedo de envejecer o de morir ella me habló del mar y yo lo entendí todo su carne su carne esplendorosa sería la guarida de mi vida carnal y mi palabra y su carne sin límites del deseo la pulsión desmedida de mi canto será tumba de amor para mis huesos palabra contra piedra piedra contra palabra se escribirá una historia tal vez de amor hoy dos amantes mueren y a la vez perduran en un verso de amor donde la muerte atada por palabras unidas entre sí al sol ocupada con alguna inocencia de sus cosas nos dejará vivir un día más un amor más nos dejará terminar este poema y después dijo ella resignada la muerte perseguirá a los amantes hasta alcanzarlos y algo les dirá algo les dirá repitió ella interrogándome bueno le dije yo tranquilizándola si se tratara de nosotros dos la muerte no diría nada se quedaría enmudecida pálida de dolor por tener que matar tanta hermosura pero algún día igual lo hará insistió ella terca y ensombrecida y yo macho y cantor sin darme cuenta de mis años le dije toda la verdad tenemos como cien años mi amor algún día vendrá necesito ayuda ayuda necesito ayuda vamos vamos basta de lectura que electuales hay que comprárselo hay que comprárselo ahora voy a carmen a reservarlo a pagarlo no está muy rico está muy rico Gracias. ¿Tú crees que la poesía es inaccesible para los maldados? ¿Vos sabés que si la llegaran a leer, no? Pero lo que pasa es que leen los dos primeros renglones y la piedra. Yo te conté lo de Iberia. Estábamos por hacer con la Isla del Grupo C un pacto con Iberia donde le íbamos a regalar libros de poesía, ¿no? Para que en lugar de hasta el periódico yo te diran libros en el avión. Bueno, a la hora de firmar, cuando se dieron cuenta que era el libro de poesía dijeron, no, la poesía pone nerviosos a los pasajeros. La poesía es un arma, un buen arma contra el enemigo. Úsela. ¿Lo sabés por qué? Porque te penetras aunque vos no quieras. El verdadero poema, cuando se consigue el hecho poético directamente al inconsciente del sujeto. El tipo escucha aunque se estapen los aviones. ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerte regalo! ¡Uh! ¡Parecen los reyes! Bendizaba el Oscar y dice provecho, maestro. ¡Buen provecho, maestro! ¡Me ven comer, me ven que recitar! Le dico a otra chica, se llamaba Mónica, que tú eres periodista. Y te encuentro en periodista. ¿Y qué es? ¡Ahí, pues es la pregunta que me viene. ¿Qué tiene la nota que me viene? ¡ knew me llamo! ¡Vale a un cuadra! ¡Qué tiene la nota que me quita! ¡Nos sabéis que nos se ha permitido más de coche! Estoy escribiendo una novela nueva Que es una verdad Un encuentro Que yo estaba acostado en la cama Durmiendo la sienta y apareció un extraterrestre ¿Por qué digo directamente que no un extraterrestre? Porque apareció al lado de mi cama Y no se abrió la puerta Es como si el tipo hubiese perforado la pared ¿Qué se yo? ¿No? Y el oyente me dice Yo vengo a verlo porque usted creó un poema Que dice Soy en la quinta luna de Saturno el ojo que mira el universo Y yo soy de la quinta luna de Saturno Vivo el centro Entonces ¿Cree que no llamaba? Sí, es el comienzo Tengo una película ¿Te cuesta, no? ¿Qué? Una de... ¿Este ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Este ve? ¿Este ve? ¿Este ve? ¿Este ve? ¿Este ve? si no tenés la posesión la sanaría aunque le dejen ir porque pensé, pensé utilizan medicaciones indígenas pero claro, pero no saben que el llamante le va a la medicación y aparte que de la medicación se han sacado muchos medicamentos actuales, aspirina del sauce y la medicina actual ha sacado muchos medicamentos fármacos de la medicina claro no creo si, si, aparte de los fondos el médico si, si, que el médico es lo primero que... que si vos no creías en el médico no se puede no, la relación médico-paciente es más medicamento que medicamento hay un estudio de la universidad de Australia de Australia que estudian el efecto placebo y concluyen que el primer placebo es el médico el médico, claro y lo primero que cura es sin tener un medicamento pero antes tiene que ser guapo que no se postule que estás en otra carrera que no se postule que estás en otra carrera por aquí saludaron Silví, Mendizaba, Ana María Barleta, Alejandro Ríos ¡Viva Ibiza! Mónica Mónica Jacintia Oh, en México, todos mis queridos María Elena Díaz ¿De dónde? María Elena María Elena, sí ¿De dónde María Elena? Creo que era de también Buenos Aires ¿Tú qué dices de los chamanes? El poeta es un poco también el chamán de nuestra época El poeta es un poco también el chamán Es peor que el chamán porque al chamán le importa que te cures Al poeta no le importa que te cures o no le importa que te lo escuches Yo dije en una entrevista que cures más gente como poeta que como médico Yo lo dije así, ¿no? Claro, lo que pasa es que Es verdad y no es verdad Si le hubiese dado a tomar una Coca-Cola se hubiese jurado igual, ¿no? En el sentido de que habían hecho una relación conmigo Pero no, la poesía La poesía puede desviar el destino de un pueblo entero En cambio el aforismo y la novela que se llevan pueden cambiar una vida Un grupo pequeño Pero la poesía puede cambiar un universo de un pueblo entero Puede impedir que te enfermen ¿Qué? Que puede impedir que te enfermen Total Cuando yo digo los guaraníes reyes del verbo No te he dicho ninguna tontería Los guaraníes ¿No? Para ser caciques Ni peleaban Ni usaban armas que no tenían No tenían imágenes A ver si entendí bien Y para reinar Para ser caciques de la tribu Tenías que inventar una nueva palabra Del idioma guaraní Por eso que el guaraní Dentro de todo Yo sé que ustedes no lo saben Es uno de los idiomas más ricos en palabras ¿No? Había un inconveniente Las mujeres se dedicaban A la crianza de los niños Y a las tareas Domésticas No, a todas las tareas Pescaban Los hombres estaban todo el día Pensando una nueva palabra Del idioma Entonces Yo para contarlo todo No voy a contar la mitad La mitad que los hombres Estaban todo el día Pensando una palabra nueva Enriquecieron mucho el idioma ¿No? Y la mayoría Hacían las tareas domésticas Y además La agricultura La ganadería Porque si no No se podía Sin comida Ni yo aguanto Sin comida Y eso que soy muy Comedidos Entonces Menaza Un poco ahora El enemigo del poeta Ahora mismo Es el periodista ¿No? Porque el periodista Sí Ahora Lo que hace es Tiene un lenguaje Muy reducido Y además Nos impone a los demás Un lenguaje muy reducido Yo te digo una cosa Que te vas A cagar de miedo Digo esto Porque todos los españoles Alguna vez lo hacen ¿No? Los periodistas Y los locutores Son terroristas Hablan No, no Ya me hablan Con 220 palabras No utilizan más palabras Los periódicos 300 palabras Los cómicos Los cómicos 2000, 3000 palabras ¿No? Es decir Porque No se dan cuenta Que a medida que hablas Con más palabras Tenés más vida ¿No? No es broma Que el ser Es un ser del lenguaje Es verdad Pero Si sos un ser Del lenguaje reducido Sos un ser reducido Si no Yo broma Siempre Si no me cuentas Bromas De los periodistas El otro día dije Estoy escribiendo Una novelita Pero No como poeta Muy maga Como Con estilo periodístico ¿Quién le llamaba? Los poetas son un poco Los libertadores Los periodistas Son los capataces Y si Mirá Roberto Ar Le decía Los cagatintas Ay si Que Roberto Ar Le decía Los cagatintas Los cagatintas Le decía Cagatintas y tenderos Decía Roberto Ar Cuando hablaba De los periodistas Los cagatintas Y no Viste Los tipos Están ganando la vida Entonces Dentro de todo Hay que disculparlo Son un poco miserables Pero hay que disculparlo Pero el poeta No quiere nada Es de los peores Es de los más salvaje Que existe un poeta En el sentido De que no le importan Los resultados No le importan Los resultados No le importa Ser perseguido No le importa Que lo amen Porque también La gente Tiene miedo al amor ¿No? Ya cuando te aman Más de dos personas Te vas a consultar Si coro Se han enamorado Dos personas De miles No, yo estoy muy contento Por nuestra labor No Hemos Hemos hecho llegar La cultura A los lugares Donde no había cultura Cosa que se tendrían Que ocupar Los gobiernos De eso No un grupito De excéntricos Sin embargo Nosotros Hemos llevado Mirá Cuando sacábamos Las dos mil O noches Al principio Los chicos Iban al profesor De literatura De castellano Con un poema Que habían leído En la revista Que el maestro Y el profesor No conocían Entonces el chico Así Dicía ¿Cómo no? ¿Belto Rubén? ¿Cómo es César El chico? ¿Y dónde sacaste eso? De la familia Una noche ¿No? Porque calculá Que llegamos a publicar 125 mil ejemplares En una revista De poesía gratuita La repartíamos Por todo el mundo ¿No? La regrabamos Y ya Además Leopoldo de León Por ejemplo Que vos te gustas tanto Que yo que era Un gran crítico Un gran poeta Por otro lado Decía que yo tenía Una máquina De elegir Casi perfecta Cuando leía Leía La domina Una noche Decía La máquina De elegir Menaza elige Es verdad Pero lo que pasa Que la máquina De elegir Desmenaza Porque La tarea Del poeta ¿Sabes cuál es? Entre los mejores Lo mejor ¿No? Yo mejor Ahora No quiero nombrarlo Un poeta De norte De España Que yo publiqué Una vez Dos poemas De él Bellísimo Bueno La gente Buscaba poemas De él Como loco Eran los dos Únicos poemas Que servían De todo un libro Eran los dos Que yo había publicado Después amaba Con locura Llamo con locura A la A la ¿Cómo es? La cristiana De Rosalía de Castro Rosalía de Castro Tengo Arterio Pero si No me da algo Porque ya estoy Que va a recordar Lo que se te olvida Se salía de Castro Es una gran poeta No Claro Porque cuando Se plantea la creencia Ella Era muy creyente Pero cuando Se plantea la creencia El poema Donde se plantea la creencia Que va por la catedral Y describe la catedral Y esto y lo otro El poema termina Hay poesía Hay Dios Termina así ¿Eh? Hay poesía Hay cielo Debe haber Dios Ella siempre No se acuerda El motivo De la discusión Pero Bien Entonces ¿Por qué crees tú Que Que Seré tan poca Puebla O sea Porque Es un tesoro Universal Que nos apela A todos Y cada uno De nosotros Como seres humanos Además Siendo españoles Tenemos un patrimonio Descomunal Y se ve muy poquito Mira Yo Hablo A veces Cuando Si vos Estás al lado mío Y no utilizas Mi poesía Quiere decir Que utilizas Muy mal Tus recursos Porque estar al lado mío Te hace dueño De la poesía Que yo escribo Pero no se entiende ¿No? Que Que no haya En todas las canciones españolas Los libros de Machado Los libros De Emilio Hernández No Si ahora ¿Querés que te cuente Una cosa nueva En el colegio? Agarrate Que te puede caer Mirá que es sobrante Pero Están eliminando El tiempo de lectura Para suplantarlo Por un tiempo de juego ¿Ven? La doctora Dice que sí ¿Ven? Y cuántas publicidades Por la tele Que te mandan a jugar Es increíble Comida ¿Qué trae? Mira La gente A veces ve Dos horas Seguida a televisión Por día ¿No? Yo no digo nada Pero es mejor De celebrar Que era un cirujano Es peor que la cocaína No la televisión No, es mucho Silví dijo Mao era un extraordinario poeta Gracias a la emisión De esta semana Sobre la poesía De Mao Entendí un poco mejor Lo de la revolución china Claro No, no Estuvo en el último momento Una parte de un genio militar ¿Cómo? Un genio militar También esto me lo explicó En su momento Con el retirado Español Que En la historia De pensamiento militar No, si tú eres uno De los grandes genios Bueno, mira Eso se le ocurrió A Mao Zedoni Y no ocurrió nunca más Él hizo la revolución Caminando Puerta a puerta Convenciendo ¿Entendés? Mira que China es grande ¿No? No, yo tengo una edad Pero claro Hay pocos hombres así ¿Viste? Una vez De esa semana Parece uno Hay pocos Yo me acuerdo Cuando fue El poeta argentino Argentino-italiano Por favor José Portobalo José Portobalo Fue a China Y yo Cuando vino de China Daba la casualidad Que yo estaba En la casa de él Porque yo era amigo Del hijo Entonces el tipo Contaba emocionado ¿No? Dos cosas contaban Un día Le preguntaban ¿Por qué Comemos Solo un pote De arroz? Y todo el Mao Zedoni Le preguntó Bueno Porque si nosotros Cominamos dos potes Habría dos personas En China Que no comían El otro Estaba impresionado Y la otra cosa Era Que mientras hablaba Tenía un telar Pequeño Se hacían Los pulóveres Los suéteres ¿No? Entonces El otro También le pregunta El otro Era comunista Total Le pregunta Pero ¿Por qué maestro Se hace usted la cosa? ¿Qué quiere? Que explote A una persona Para que más No Es muy poca Que no es así Que eso no es el comunismo ¿Me entendés Lo que te digo? Bueno Que rescatar figuras así No es Era un poeta ¿Cómo? Era un poeta Era un poeta También este biopoesía Tiene un libro Que se llama Poemas en la cárcel De la cárcel Que es muy curioso Porque el tipo También era un querido militar Imagínate Para ganar Estados Unidos Y es curioso Porque es una ternura El turco Nassim Mek Tiene poemas De la cárcel También Que vos vas a ver Y crees que ahí El tipo Critica A los que lo pusieron preso Son todos poemas de amor Todos poemas de amor ¿Tú crees que los poetas No odian a nadie? ¿Cómo? Aunque luchen Aunque luchen con el resto No odian No odian Nada más la humanidad Yo hasta la época de mi vida Tenía ataques de odio Pero me di cuenta Que una enfermedad que yo tenía Que era diverticulitis Es decir El intestino tenía Pequeñas salidas Así chiquititas Pequeñas Pero no se me inflamaban jamás Pero cuando tenía odio Y sentía ganas de matar Se me inflamaba Hasta que me descubrí Que matar Es una cosa muy primitiva Muy arcaica Muy de Salvaje Muy del hombre primitivo Bueno A partir de ese día No tengo más trastorno Con la diabetes Que además Me permite cuidarme En las comidas Porque antes Entre el odio Que soy Las mijas Ríen porque no me cuido En las comidas Que me cuidan las comidas Vine a España Por la paella Y no por comer paella Fíjate si me cuido No me dejan comer paella Y vine a España Nada más que por la paella Porque no es para ella No es para él No es para ti No es para él Cómo te burlaré Mi vida No amenazas por aquí Los médicos Te vigilan Para que cumplas Tu contrato De 10-120 años Exacto Muy bien Tu contrato con la sociedad Es hasta los 120 años Muy bien Pedro Muy bien Te vigilan Para que no cumplas Lo de los 120 años Está chupado Lo que es más difícil Es que alguno Me acompañe Yo puedo vivir 120 Si en todo lo que sea Me acuerdo El médico que me operó De un motor mecánico Que tenía desde joven Porque después Hablé con Edith Pérez Una amiga De prácticamente De la infancia Cuando me operaron A mí A los 80 años A los 60 años O a los 50 Me dijo Tú eras así Desde que tenés 20 años Y respirabas mal Yo nunca me había dado Bueno Bueno El médico Decía Yo nunca tuve Un paciente así Se murió antes Que yo Pero ¿sabés por qué se murió? Porque se equivocó Le dijo a mi hermana Y a mi mujer Tiene 5 años de vida Ya pasaron como 25 Pero él A los 5 años Hablaba de Edith Pérez Hablaba de Edith Pérez Hablaba de Edith Pérez Hablaba de Edith Pérez De cáncer de pulmuma Yo había tenido El énfice de mama Que hoy decía Amenaza La lectura De los 2.000 y una noche Que si uno Tiene algo Que decir A los 200 años Escribe 200 años Que la La historia del hombre Te quita De la historia del hombre Cuando no tenés Más nada que decir Y sí Porque Mudeceo Se leía De la muerte Porque cuando tenés Algo a decir Por ejemplo Para los 90 años ¿Cómo te van a matar? Si nunca se había dicho Eso a los 90 años Es un ejemplo Para la humanidad ¿De dónde te dejo? Es una amenaza Porque por ejemplo Se ha muerto La semana pasada Sanchez Ferrocio ¿No? ¿Cómo? Sanchez Ferrocio Se ha muerto La semana pasada Con 91 años Que no era Ni médico Ni psicoanalista Entonces Si tú eres médico Psicoanalista ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no tienes excusa Pero era muy valiente Muy valiente Muy humano Muy valiente Muy valiente Estaba muy mal Y eso vale Porque en mi diálogo con Dios Dios me dice Eso no puntúa Que sea bueno Que sea malo No puntúa para la muerte Pero yo creo que sí Estoy discutiendo Con Dios La asunto Esa no Los malos Se mueren antes A mi entender Pero Dios dice Que no Dios dice Que te morir Cuando te toman Hasta la gente linda Tenga cuidado Te hagas lo que hagas Dicen Dios Que te morir Cantalo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh mi amor La parrala La parrala La parrala Dicen que era de Moguer Otros aseguran que era de La Palma Pero nadie pudo de fijo saber De dónde sería Crin y la parrala Las malas lenguas decían Que las claritas del día Siempre le daban bebiendo Pero ella no comprenía El dolor de la agonía Que la estaba consumiendo La parrala Dicen que era de Moguer Otros aseguran que era de La Palma Pero nadie pudo de fijo saber De dónde sería Crin y la parrala Las malas lenguas decían Que las claritas del día Siempre le daban bebiendo Pero nadie comprendía El porqué de la agonía Que la estaba consumiendo Unos decían que sí Otros decían que no Que no hay más que decir La parrala sí cantó Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 De ilusiones, para vivir, para vivir, fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado, hicimos escritura, una escritura hambrienta, de porvenir, de libertad a los cuatro vientos, amor loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad a la humanidad, amor, todo lo que no existe. Silencio era lo único que pedía, gritar fue el único deseo. Gritando, enmudeciendo, para no morir, recordando, olvidando todo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza, para no morir, para no morir. Quise volar como los varón, prunir como las piedras bestias. Quise ser Dios y memoria de hambre, entre los hambrientos, quise ser millones. Y lloraba con los desesperados, porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos, cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronuncio. Le fui poniendo a las bufías electrónicas, motores supersónicos, a mi canto, mi canto, mi canto. Y creciendo hice verso, y mis versos creciendo fueron mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. 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 ¿Qué es el próximo concierto? Cruz. ¿Cruz? ¿Nemamos? Sí. El mayo es. El 17 de mayo hay un próximo concierto, se volverá a llamar Soy Toda Tuya. Y es el 17 de mayo en la Auditorio de Música Creativa en Madrid, en Calle La Palma, número 5. Calle 2 de mayo, número 8. Ya sabemos quién. ¿Y 8 u 8? Calle 2 de mayo, número 5. A ver. Y que sabe la dirección, ¿eh? ¡Oh! ¡Increíble! Que suele el mundo, que suele el mundo. No, no. La sasa, ¿sabes qué me gusta? Y va a cantar una canción. Vamos. Estaba con dos amigas, sentadas en el bar, y él me disparó dos hilos a la cabeza. Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar, que me tiraría un pedo. Hice un movimiento tal, que las balas que venían a clavarse en mi cabeza. Le dieron al cantinero, y una que rebotó en la lámina de acero. Di una vuelta y le pegó, al mismo que disparó. No, no, no. Y la otra tierna mente, ¿eh? Entró sin hacer herida. ¿Dónde? Está fiel de una mujer. Y murió de enamorada. No, la mujer la que murió fue la bala Menos mal, menos mal, me tratando de juntar que me tiraría un pelo Y movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza Le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero Di una vuelta y le pegó al mismo que disparó Y la otra tiernamente Entró sin hacer herida En la piel de una mujer Que murió enamorada No, la mujer la que murió fue la bala A ver, aquí hay una mujer Hay una mujer que ni murió enamorada Estamos aquí trabajando por los cumpleaños de las chicas Cumpleaños de Carlos, por favor Por favor Quepa, por favor Quepa, pase al frente Momento para la foto Quepa, cuepa, cuepa, cuepa Quepa, cuepa, cuepa, cuepa ¿Qué te va a ir? ¿Qué me tengo que ver? Yo me tengo que ver. Aquí no está la cámara.